Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. ¡Vamos! Por la mañanita, por la madrugada, y la morenita no me ha contestado nada. Del fondo del alma mía, del fondo del alma mía, van saliendo los cantares, que alivian todos los males, van repartiendo alegría. Así tengo mi poesía, para cantarle al dolor, a la fauna, al amor, pero también a la flora. Yo consuelo a aquel que llora, tengo alma de trovador. ¡Gracias! 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 Yo les canto un zapatero A un mesano, a un gallino Yo les canto al campesino A Panamá y al obrero También los canto al sombrero También les canto el sombrero Muy bonito para usar Yo también les canto al mar Aunque yo no tenga voz Yo le doy gracias a Dios Que nací para cantar Yo le doy gracias a Dios ¡Arriba la teva, no ve la guitarra! ¡Va! Echos de la tradición Con la guitarra en la mano Con la guitarra en la mano Le canto yo al universo Y hago vivir con mi verso Todo el sistema cristiano Sé cantarle a los pantanos Al sufrido agricultor Al alegre Luis Señor Que entre teja Y caña canta Entonces mi dicha santa Tengo alma de trovador Pidame lo que tú quieras Pidame lo que tú quieras Pero no me pidas nunca La plata de mi cartera No Pero no me pidas nunca Que no tenga otra por fuera También les canto a la luna A sol con su resplandor Hay veces canto al amor Que me brinda mi montuna Y mis rimas una a una Suelen en el mundo viajar Yo les canto al trabajar Del humilde campesino También les canto al camino Yo nací para cantar Agüita de Coco Miguelito Rivera y Prudencio Ramos ¡Qué guitarra compañero! ¡Qué guitarra!